Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Os vengo a grabar una tirada que me pidió una bella suscriptora que tengo que adoro. Me hizo una pregunta y era la respuesta del sí o el no. La pregunta ella ya sabe cuál es y del mazo directamente saltó la del sol. Es una carta súper positiva. Las dos siguientes fue el mago que es un nuevo comienzo y la fuerza. La muerte que todo el mundo le tiene miedo también es un cambio radical, es un cambio, es un cambio, es muy buena. Y aquí tenemos la emperatriz. En este caso la respuesta es sí. Así que mi bella sigue visualizando que es tuyo, sigue visualizando que te lo da porque la respuesta es un sí, cariño mío, es un sí. Susana es un sí.